Ya tenemos un proyecto, por supuesto, es el proyecto 2017-2018 y obviamente es seguir con los avances que ha tenido el deporte en el inicio de este instituto y que somos muy institucionales en seguir con los proyectos a nivel nacional. Hay proyectos en los cuales nosotros pues estamos muy bien enfocados que eso es lo que es el deporte federado. En relación a lo que quiere nuestro alcalde y los compromisos de campaña es atender más lo que es la zona rural, atender más lo que son las colonias populares, lo que son las zonas más marginadas y en eso nos estamos nosotros enfocando mucho también. Informar que estaremos aquí del 16 al 19 de febrero, vamos a ser sede de varias disciplinas Mazatlán para llevar a cabo la Olimpiada Estatal. Somos de ocho disciplinas, vamos a ser sede en Mazatlán y bueno pues invitar a toda la ciudadanía para que asista.